Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda Edgardo Moreno desde Los Ángeles, California, y hoy estoy en esta transmisión especial en la que quiero presentar a ustedes este proyecto que está por arrancar el 17 de marzo. Estamos en la etapa de pre-lanzamiento. Básicamente, ¿para quién va dirigido esto? Bueno, para aquellas personas que saben lo que es trading, sobre todo de criptomonedas, lo que es la compra-venta de criptomonedas. Ya no tenemos que estar explicando Bitcoin, Ethereum, Solana, todas esas monedas. Los que ya saben, saben a lo que me voy a referir. Lo segundo es para aquellas personas que ya saben que hay varias formas de ganar criptomonedas. Tú puedes ganar criptomonedas haciendo minería, puedes jugar o puedes invertir y hacer trading, compra y ventas. Por supuesto, cuando hacemos compra y venta, hay muchos profesionales que se dedican a esto a tiempo completo, que están todo el tiempo frente a las pantallas, que están monitoreando los movimientos, que tienen una inteligencia emocional apropiada para poder tomar las decisiones y algunos de ellos les va muy, muy bien. Pero habemos otras personas que no somos expertos en trading, que no tenemos el tiempo para estar frente a la pantalla y que preferimos confiar en software o en robots de inteligencia artificial que ya han desarrollado estrategias, por supuesto, dirigidas por verdaderos y humanos traders profesionales apalancándose con la inteligencia artificial. Llevo varios años utilizando este tipo de herramientas. Una de las razones por las cuales no han sido muy populares es porque las herramientas son costosas. O sea, tener estos software trabajando para ti son costosos. Y por el otro lado, como nos acaba de mostrar el mercado en los últimos seis meses, hay ciertos software y ciertos traders que manejan esos software que solo están preparados cuando el mercado va al alza. ¿Verdad? Compran barato y venden, compra, venden, compra, venden. Pero cuando los mercados colapsan, así como estamos ahora, que estamos desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, con el mercado colapsado, con pequeños movimientos, realmente los inversionistas nos vemos afectados. Así que déjame hacerte la presentación. Espero no tomarte más que 20 minutos y espero poderte dar los suficientes elementos para que entiendas por qué esta es una muy, muy, muy buena oportunidad. Bueno, en primer lugar, déjame decirte que el proyecto se llama EasyBot y es un software de inteligencia artificial que en este momento es el más fácil y el más rentable del mundo. Va a estar ya abierto al público el día 17 de marzo. ¿Qué otras cosas te puedo decir que hacen la diferencia? Bueno, que este robot trabaja en este momento ya está trabajando de forma privada en las pruebas finales con Binance, con Coinbase, con Wobi y con Kraken y estamos por agregar un exchange más. La otra noticia que te tengo que dar y que esto es lo que lo hace único. Yo te doy la oportunidad a que tú lo uses, a que tú lo uses completamente gratis y descubras por ti mismo cuán fácil es usarlo y ganar. Por supuesto, el enlace va a estar disponible para que lo descargues y lo puedas configurar el día 17 de marzo. Pero esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros dudamos de los programas o hombre, hay que pagar 200, 300, 500, 1000, 2000 dólares para usarlos y después no sabes si realmente funciona o no funciona. Así que te voy a dar ese beneficio que creo que lo hace único. Por cierto, más adelante te voy a explicar que en el plan de compensación, aunque tú tengas la versión gratis, tú puedes ganar el 40% de comisión por cada persona que compra una licencia. Esto te permite que te puedas apalancar desde el primer momento y obviamente después tener capital para poder invertir y para poder hacer otras cosas. Aclaraciones legales. Bajo ninguna circunstancia, la participación en la visualización de esta presentación pretende implicar o pretende cualquier nivel de éxito. Nuestra participación con esta oportunidad es completamente voluntaria. No somos asesores financieros, solamente somos simples miembros de la comunidad y cualquier ejemplo de potencial ganancia mostrado es completamente hipotético y para efectos educativos. Estos negocios así son y hay que hacer estas aclaraciones por temas legales. Si usted es una persona inversionista y va a meter capital a trabajar, pues tiene que asesorarse con una persona especializada en el tema de finanzas y cualquier ilustración del potencial financiero de la oportunidad no se debe de entender o que es una sugerencia de éxito asegurado. No lo es. Bueno, conocemos a Sin Siglar y entre otras cosas, él dijo que obtendrás en la vida todo lo que quieras en la medida que ayudes a otros a obtener lo que ellos quieran. Y aunque esta compañía tiene un plan estructurado para desarrollar liderazgo y tener muy buenos resultados, depende del trabajo que cada persona realiza. Ahora, te voy a dar algunos antecedentes. ¿Cómo tú puedes hacer trading sin perder dinero? Esta es mi conclusión después de ocho años de estar en esto y de haber perdido mucho dinero, de haber perdido muchas amistades por cosas que fallaron en el proceso. Uno, he aprendido a no entregar mi dinero a nadie. Ya no hace falta entregar nuestro dinero a nadie. Nosotros podemos crear una cuenta y depositarlo en una exchange segura como Binance, como Coinbase, como Huobi, como Kraken y de ahí empezar a invertir a través del trading sin la necesidad que nadie tenga mi dinero en su billetera o en su exchange y eso me ponga a mí en un alto nivel de riesgo. Y tercero, ¿cómo hacer trading sin perder dinero? Aprender a hacer el trading o usando una aplicación de inteligencia artificial como de la que te estoy hablando. Bueno, déjame hablarte rápidamente de esto que yo conozco y que he estado utilizando por varios meses Royal Q. Estoy contento con Royal Q. No me puedo quejar de Royal Q hasta cierto nivel. Dicen que las cosas son buenas hasta que aparece algo mejor. Y en este caso, tengo la obligación de decirte por qué creo que EasyBot tiene ventajas. En primer lugar, en ambos proyectos somos nosotros los que tenemos el control de nuestro dinero porque está depositado en nuestra exchange. No lo tienen ellos. Eso es muy bueno. Las dos trabajan con un stablecoin que es USTD. Perfecto, no hay ningún problema. Estamos en lo mismo. Royal Q trabaja con Binance, Huobi y Coinbase. Y en este caso, EasyBot ha agregado Kraken y está a punto de agregar un quinto exchange más para que tenga un mayor impacto global. Bueno, aquí empiezan algunas diferencias interesantes. EasyBot ha desarrollado y se ha aprovechado de la experiencia de Royal Q y de otros software parecidos para generar un algoritmo que corrigen cuando el mercado entra a la baja en una crisis como la que ha entrado desde el mes de septiembre pasado. El interés compuesto también lo hace de forma automática y lo potencia gracias al algoritmo de EasyBot. Esto es algo muy interesante. Las monedas con las que trabaja Royal Q de 8 a 52, de hecho por el nivel de capital que yo tengo con ellos estoy trabajando con 28 monedas y déjenme decirles que no fue nada bueno. ¿Por qué? Porque lamentablemente existen muchas moneditas que no van a tener buen futuro pero el robot como está viendo que bajan y suben pues las compra y nos mete en problemas. Mientras tanto que EasyBot está manejando un máximo de 21 monedas, de hecho las más populares de acuerdo al algoritmo. Las dos trabajan en posiciones de spot trading. Eso quiere decir que ningún exchange va a estar en problemas ni cancelando cuentas porque esto está permitido. El social y el copy trading lo hace Royal Q. Eso quiere decir que nosotros le copiamos a los traders, ¿verdad? Y Royal Q tiene un montón. Yo pasé como por cinco de ellos y todos tenían diferente estrategia. No había una estrategia definida y al final con unos perdía con unas monedas y ganaba en otras. Y cuando me cambié me pasó lo contrario. Pero en el caso de EasyBot existe una unanimidad de los traders que ellos tienen más el apalancamiento de la inteligencia artificial. Lo que hace es que se trabaje de una forma más estable y con mejores resultados. En Royal Q se recomienda las inversiones desde 100 dólares hasta 1000 dólares por cada moneda. En EasyBot se recomienda 600 dólares por cada moneda. Aquí es donde hay otro gran beneficio y es que nosotros podemos recomendar EasyBot de forma gratuita. Las personas pueden tener una cuenta gratis, poder hacer trading hasta con dos monedas en un solo exchange y luego tenemos versiones pagadas. Pero puede la persona probar, experimentar, sentir lo que se siente estar ganando dinero del trading diario y después pasar a una versión pagada. En el caso de Royal Q nosotros le pagamos a Royal Q un 20% de nuestras ganancias. Y en el caso de EasyBot también pagamos el 20% si tenemos la versión pagada o el 30% si tenemos la opción gratis. Yo sé que hay otros robots o otros software o otras aplicaciones que cobran el 30% no importa si has comprado la licencia más cara. Royal Q está cobrando 120 dólares ahora, mientras que EasyBot tiene dos niveles, 250 dólares y 995 dólares. Entre otras cosas, EasyBot, y lo voy a comentar más adelante, a diferencia de Royal Q, tiene a los dueños, sabemos quiénes son los dueños, tienen un departamento de atención al cliente y muy pronto van a tener un departamento de atención al cliente multilingüe. Cuando tú tienes la licencia de VIP de 995, tú tienes asignado un asesor con el cual puedes tener reuniones por Zoom para poderte guiar con las mejores estrategias y las mejores formas de que tú puedas sacar el mejor proyecto para tu inversión. En el caso de Royal Q nosotros solamente copiamos lo que está pasando con un solo trader. En el caso de EasyBot, los traders se ponen de acuerdo para poder incluso usar diferentes estrategias al mismo tiempo, con el objeto de tener mejores resultados. EasyBot va a tener atención al cliente 24 horas al día. Va a tener comunidades de soporte y no estamos hablando de tu patrocinador, estamos hablando de la empresa directamente. En lo que son los dueños y los fundadores es completamente transparente. El día de ayer yo me he reunido con uno de los fundadores con quien llegamos a ciertos acuerdos para poder potenciar esto dentro de la comunidad hispana. Y tenemos acceso a comentarios, sugerencias y preguntas directamente con los profesionales que son los desarrolladores del software y que son expertos en blockchain y en trading. Así que hay mucha diferencia y muchos beneficios. A continuación te voy a hablar del plan de compensación. El plan de compensación, y lo voy a comparar porque esto es bastante bueno. Si no conoces Royal Q, no te preocupes. Es una, básicamente ellos trabajan en uninivel. Los rangos, los rangos sí están en profundidad, pero la estructura es un uninivel donde te pagan comisiones de tu primer nivel y del primer nivel de tus directos. Eso quiere decir primero y segundo nivel. O sea, sería, no sé si existe la palabra binivel o duonivel, pero bueno, es un uninivel y lo más que te pagan comisiones es hasta un segundo nivel o al primer nivel de tus patrocinados. En Royal Q vas a tener 6 rangos. En EasyBot hay hasta 11 rangos. Después vamos a entrar en otro video donde vamos a explicar en detalle todo esto, pero solo para que tengas una idea. Tú vas a tener acá en Royal Q, tú tienes una comisión del 30% al 70%. Depende de qué rango tú estés, ¿verdad? Pero cuando tú empiezas en Royal Q, pues te ganas el 30%. Mientras que en EasyBot todos nos ganamos el 40% del valor de las licencias, incluyendo la gente que tiene la versión gratis de EasyBot, gana 40%. Esto es extremadamente poderoso. Royal Q no tiene el matching bonus o el cheque de igualación y EasyBot sí lo tiene. Y es extremadamente poderoso porque te lo pagan hasta el quinto nivel. En el caso de Royal Q, el desarrollo del plan de compensación de lo que son las comisiones iniciales llegan hasta un 60%. En el caso de EasyBot llega hasta el 54%. En el caso de Royal Q, ellos tienen un punto de quiebre del plan de compensación. ¿Qué quiere decir esto? Que tú estás trabajando, pero luego uno de tus socios te alcanza y entonces tú pierdes muchas comisiones porque ahora las comisiones le tocan a él, ¿verdad? En el caso de Royal Q, si tú eres B6 y tienes un B4, un B5 y el B5 llega a ser B6, prácticamente tú pierdes todas las comisiones que estabas ganando porque ahora tú ves ahí las gana. En el caso de EasyBot, el sistema está donde nos ha protegido para que no tenga ese punto de quiebra. En el caso de Royal Q y de EasyBot, ambos tienen en los altos niveles de liderazgo unos bonos especiales del pool. En el caso de la cantidad o el porcentaje de distribución del dinero que ingresa por comisión, del 20%. En el caso de Royal Q, alcanza hasta el 70% de distribución entre toda la organización. Y en el caso de EasyBot, 10% más. Distribuye hasta el 80%. De nuevo, puedes usarlo gratis. Comienza, pruébalo, experimentalo, recomiéndalo, gánate las comisiones. En este momento tienes que abrir una cuenta completamente gratis en EasyBot.VIP. Puedes hacerlo ya en este momento. Y me mandas un mensaje para agregarte a los grupos privados que tenemos, donde vamos a estar promoviendo lo que es el Easy Marketing. La meta es llegar a tener un millón de latinos en nuestra organización. Y para eso vamos a estar compartiendo coaching, presentaciones en booth de mercadeo multilingües. Easy Marketing Social para que la gente sepa que pueden probar este robot completamente gratis. Te vamos a dar videos, te vamos a dar gráficas, te vamos a dar entrenamientos y estrategias para que lo puedas hacer. Hay otro tema que es sumamente interesante, que aquí no perdemos comisiones. Este es un punto que para mí es extremadamente importante. Yo puedo empezar a crear una organización y hay un momento que te sale un superlíder o dos superlíderes y ellos empiezan a crecer. Pero como tú no has calificado, entonces no se te sueltan todos los bonos y todos los niveles de los que puedes ganar. En el plan de compensación de Easy Bot, ellos lo que hacen es que dejan ese dinero guardado para ti porque es tu dinero. Y mientras tú vas trabajando y vas calificando, se van liberando. Y ese dinero que estaba guardado para ahí, te lo pagan inmediatamente cada vez que tú te liberas en esas posiciones. Entonces no importa si tú traes a superlíderes, a líderes regionales, a líderes nacionales, tú puedes ganar mucho dinero y el dinero siempre va a estar ahí para ti. Así que ya sabes, puedes abrir tu cuenta ahora mismo. El día 17 se va a activar el bot. Ya se te va a dar las indicaciones para que lo configures. Pero mientras tanto puedes ir creando una organización muy grande, ya que la gente lo va a poder usar completamente gratis, hasta con dos monedas en un exchange, para poder experimentar lo que significa hacer trading con inteligencia artificial, de forma automática, con mejores estrategias que otros software o aplicaciones o robots parecidos. Así que esta es una tremenda, tremenda oportunidad. Gracias, bendiciones y éxitos a todos.